¡Suscríbete al canal! Venga, nuestras cruces que nos van aligerando el trabajo para toda esta mierda como que hay por aquí, como las cabezas esas de huesos de pilar. Vale, eso lo tenemos que explorar. Lo tenemos que ir para otro lado. Joder, con el buhito de las narices. Mira, por lo menos me ha dejado 2,50. Hola, un pavo asado me ha saltado ahí. Claro, el mismo buh asado. A ver, ¿dónde estás? Camarada, ven para acá. Anda, 86 me ha quitado esta herida. Es sinvergüenza el espectro de Simón. Espectro del agulo de Juste. Bien, de aquí. Otra pierna de pollo de esas. Está al menos así. Vale, esto es donde nos lleva. Vale, va muy bien porque por esta zona no la habíamos explorado. Venga, por esta primera. Aquí estamos. Venga, el dinerito, el corazón por supuesto, para recorrer un poquito de magia. Vale, genial. Eso, eso. Soltad, soltad, soltad mandanga, soltad mandanga que luego hay que gastar en la tienda del mercader y no tenemos un chavo. A ver, ¿cómo va la cosa? La cosa va que tengo que subir pero me dejo un trozo por explorar. Hay que dar la vuelta, vaya, hay que dar la vuelta, chicos. He cambiado sin querer la cruz. Vamos a poner la de hielo. Que me guste también la de hielo. A ver, no es tan efectiva, lógicamente, como la del viento, la verde. Pero bueno, cumple. Por cierto, el tema de la captura de los gameplays os lo digo ya, ¿vale? Lo comento en este vídeo. Que algunos me decís que cómo que no capturo un 4K y demás. Bueno, yo tengo la capturadora del gato, la HD60, ¿vale? De por sí, esa capturadora solo permite en 1080 la captura, ¿vale? 1080-60. Pero, de todas formas, aunque tuviera la de 4K, que no la voy a comprar, ya lo he dicho mil veces. Si viera que el canal es un poquito más productivo, tuviera más visitas, me forzaría en traer los vídeos a 4K. Pero viendo el índice de visitas tan bajo, es que ni se me pasa por la cabeza. Lo que os decía, aún así, capturar un juego de Game Boy que está siendo emulado, es que lo vería estúpido. Capturar un juego de Game Boy a 4K. Totalmente estúpido. Ya, por eso directamente lo dejo a 720, porque es que la diferencia prácticamente no se aprecia. O sea, el escalado que le haces a la imagen y demás, hasta 720, bien. A partir de ahí es que no se aprecia. Y lo que haces, capturando a 4K, es que el ordenador tarde mucho más tiempo en realizar el vídeo. El vídeo tarde mucho más tiempo en procesarse en YouTube, que ya me está tardando un huevo. Etcétera, etcétera. Entonces, como comprenderéis, trabajar de forma inútil, pues hombre, no lo considero. No lo considero porque es que es innecesario capturar un juego de Game Boy a 4K. O sea, no vais a notar prácticamente diferencia. A ver, ¿vamos bien? Sí, hemos superado esa zona, tenemos que volverlo para allá. No vais a notar la diferencia y es muchísimo más trabajo de forma innecesaria. Que me digas un juego de PS5, por ejemplo, o de PC y tal. Vale, ahí te puedo dar la razón. Pero en un juego de Game Boy o consola retro, es innecesario totalmente. Aparte que luego, ¿cuántos de vosotros de los que veis mis vídeos tenéis pantalla 4K? Claro, que esa es otra. Resulta que sí, yo me esfuerzo en traeros el vídeo y luego lo veis a 1080, porque vuestros móviles, tablets, ordenadores no tienen pantalla 4K. Entonces, ¿de qué sirve que yo lo capture a 4K? De nada. Y bueno, y aparte que, bueno, lo que digo siempre, si ya de por sí tengo pocas visitas así, a 4K imaginaros. No tendría mejores visitas para un juego de Game Boy que es capturado a 4K, porque es que él tampoco se aprecia la diferencia. Vamos bien, chicos. Nada más que eso. Un chico más cuero que me lo dejó en comentarios, luego le contesto por aquí. Si yo hubiese más actividad en canal, más movimiento de visitas, de reproducciones y tal, pues podría invertir en una capturadora, aunque sea pagándola yo. Pero con el nivel tan bajo que tenemos, vamos, ni me lo planteo, claro lo digo. Vale, bueno, pues toda esta zona, primero voy a ir hacia la derecha. Bueno, voy a ir primero hacia la izquierda. Venga, métetele ahí metralleta al búho de las narices. Vamos a ver por aquí qué hay. A ver, a ver, a ver, a ver. Recordad que ahora tenemos el salto hacia arriba, con lo cual podemos llegar casi a cualquier punto del mapa, ¿eh? Mira, ahí por ejemplo tenemos una estatua sonriente. Cuando pasemos por el otro castillo, por el castillo o por esta zona, ahí me dejé algo. Oye, ojito con los espectros de Simón estos. Con el latiguito le había que quitar, ¿eh? No son de buenas. Por lo menos dejan pociones, ¿eh? De las buenas, nada más. Está bien. ¿Qué es el hacha? Ni el lomo. Toma, venga. ¿Qué tenemos aquí? ¿Votas de aplastar? Me parece que hemos descubierto oro, chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el guante de sangre? ¿Botas de aplastar? Usado con supersalto es posible destruir ciertos techos. Me baja bastante la defensa, así que solo me las pondré cuando necesite romper ciertos techos. Bueno, pues ya hemos conseguido las botas, chicos. Creo que lo que nos quedaba, porque tenemos la puerta, la llave de la puerta de calavera, la llave de la puerta de colores. Tenemos el salto, nuestro supersalto. Y ahora con la bota de aplastar podemos romper incluso techos. Que hay varios sitios donde podemos utilizarlas. Bueno, con esta zona explorada más o menos, me he dejado un trocito ahí, ¿eh? Por lo que veo. Vale. Aquí hay cositas. Mira, veo un trozo de candelabro ahí. Portabela. Bueno, llámalo así. Vale, aquí me parece que me voy de la pantalla y no me interesa ahora mismo. Vino, ¿eh? Vamos para atrás. A ver si no me he dejado nada. El cuadradito ese que queda de barrio abajo, pero tengo por explorar todavía. Vamos por aquí. Coño, entero, son los búhos, ¿eh? Vale, bajando y bajando. Voy a pasarlo rápidamente, así. Venga, 100. Hay un cuadradito aquí. Ahí, en la otra habitación. Toma, estoy despejándome esto. Joder, me da, tío. Y ahí se me ha ido una bolsa de las de 400, de las azules. ¿400 o de 250? Ahora no recuerdo si la... Genial. Me voy a echar una poción porque al final me cepillan los... Los espabilas de estos. Joder, me ha como echar la poción y me la vuelvo a quitar, tío. Otra poción. No creo gastar las grandes de momento. Vale. Es justo al otro lado de esta pared. Vale. Pues justo al otro lado de esa pared. Vamos a ver qué es lo que me he dejado. Aquí arriba. ¿Cómo no? El puñetero búho. Salta, hombre. Que te decía no que saltes y dispares. A ver. ¿Ahora ya me la ha cortado? No. Es que es ahí arriba. Donde está ese. Venga. Venga. Métale ahí. Ahora sí me la da por otro lado, ¿no? Eso es. Todavía no ha caído el sinvergonza del búho. Cuidado, ¿eh? La poción más rica me han dejado ahí. La azul es la de 250, vale. Toma. Son muy pesados los búhos, ¿eh? Son muy pesados. Mira, voy a aprovechar y a recuperar magia de vida. Que estoy tocadísimo, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde vas tú, Tristán? Lo bueno es que están soltando un montón de dinero, ¿eh? Están soltando un montón de pasta. Y eso siempre viene bien, ¿eh? Vale. Aquí... No, no le doy acuerdo. Sigamos. Vale, vamos a cambiar un poco a... A la amarilla... A la de fuego. A ver cómo va la de fuego. Yo ya no me acuerdo. Eso. Es que esto aquí, la verdad, que como la verde ninguna, ¿eh? Bueno. Esta zona ya la tenemos explorada y además tengo lo de las botas. Tengo que tirar para arriba, a la zona de la entrada del castillo. Venga. Voy a poner esto para ir más rápido y así me voy quitando enemigos. Lo que pasa es que los búhos me interesa matarlos, tío. Porque sueltan pasta, tío. Sueltan mucho dinero, tío. Y dan experiencia. Y estos también. Costé el mediodía, tío. Me ha salido ya varios de esos, tío. De costé el mediodía. O sea, si algunos sabéis lo que significa ese objeto, tío. Costé el mediodía, tío. Vale. Vale, en este punto, a ver. Tengo... No se me olvida que tengo que volver allí a donde está justo el transporte. En la zona en la que estamos debajo. Porque tengo una llave que puede abrir esa puerta. De hecho, voy a ir... No, si es que no puedo bajar. No puedo bajar porque no hay hueco. Por aquí no puedo bajar y tengo que dar una vuelta al copón más adelante. Venga. Subamos por aquí. Venga, venga. Ahí, ahí, ahí. Soltando bolsas de dinero como si no hubieran mañana. ¿Veis? Es que sueltan un montón de dinero los enemigos. Yo creo que es por la suerte tan alta que llevo, ¿eh? Mira que vienen las cruces aquí para quitarnos todos los murciélagos pesados estos. Vale, esa zona la tengo. Pero tengo que terminar de explorar aquí. Y encima, lo bueno es que me estoy hablando de porciones también. De porciones de las buenas, ¿eh? Porque los espectros estos de Simon Belmont sueltan porciones de las tochas. Y eso está muy bien, ¿eh? A ver aquí. Tenemos algo. Vale, con el puño no me molesta. Vale, ahí lo he sacado de dinero. Ya le he dado, o sea que ya no puedo hacerla. ¿Vamos bien? Sí, está fuera. La que no queda. Mira, esta la puedo abrir. Ahora. Vale. Vuelvo a salir aquí. Pero aquí de momento... Ah, mira, sí. Tengo una puerta esa de color que abrir. Pero hay que hacer las cosas con orden. Hay que hacer las cosas con orden, chicos. ¿Qué hago? A ver. Sí, porque luego puedo bajar y completar el mapa de la zona esa. Voy a seguir por aquí. Porque como os he dicho, luego puedo completar el mapa. O sea que no hay problema. Pues esto, como son zombies y basura de esta que no da experiencia casi... Bueno, me lo quito del medio con las luces. Vale. Voy a bajar por esta manera. No, por esa primera no voy a poder abrir. Tiene que ser la de la zona de la escalera. Bueno, pero en tal caso tengo que bajar por aquí. A ver. Sí, tengo que subir, bajar y llegar a la otra zona. Vale, perfecto. Vale. Vale, la puerta está localizada en esta parte. Aquí la tenemos. Allá el reclamo. Anda, mira lo que tenemos aquí. Armadura solar. Vamos a ver qué es eso, tío. Equipo. Armadura de plata. Armadura solar. Pues peor. Armadura afectada por el sol. Peor. Peor que la que llevo. Así que nada. De momento nada. Ahí se queda. Vale. Con esto puedo transportarme. ¿A dónde? A ese punto que puedo terminar de completar el mapa. Vale. Pues sí, lo voy a hacer. Voy a completar ese trocito de mapa. Que no me cuesta nada desde este punto. Es que nosotros queremos conseguir el 100%, ¿verdad, chavales? ¿Queréis el 100%? Como debe ser, ¿verdad? No, por aquí no. Voy a bajar un poquito. Eso, por aquí. No se te ocurra darme un cambiazo, ¿eh? No se te ocurra darme un cambiazo. A ver, ¿vamos bien? No, no vamos bien, porque no es por aquí. No es por aquí. Por aquí. Por aquí, sí. Dejándome caer abajo. Aquí, bueno, aquí recargo magia. No se. Bueno, sigamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahora sí, es por esta zona. Vale, creo que era esta la zona donde estamos. ¿Era por aquí lo que me queda por explorar? Sí, porque estoy viendo por ahí pociones y eso. Una lisit. Genial. Mira lo que hay aquí, chaval. Armadura de pasos. Vamos a ver. Equipo. Armadura de pasos. ¿Dónde estás? Esta armadura restaura los puntos de salud estando en movimiento. Sí, pero me baja casi 50 puntos la... No, déjate. Ahí se queda. Me da igual lo de que restaure la... Peor armadura que la que llevo yo. Vale. Ya tengo esta zona explorada, perfecto. Aquí no queda nada más que... Bueno, hacerla... Completar ese trocito del mapa. ¿Vale? Ahí tengo ya... Ahí tengo puertas. Aquí hay cosas por hacer, chicos, ¿eh? Así que me tengo que ir para la parte subterránea. Me tengo que ir para la parte subterránea. Vale. Vale, entonces sería en la parte de abajo... Puedo ir por el... Tengo que ir al punto guardado. No queda otro. Pues venga, para abajo. Bueno, pues todo es que es mejor utilizar la cruz y no pierdo nada de tiempo. ¿El guardado estaba arriba? Sí, porque aquí no queda nada. Ese hueco negro yo creo que es un hueco negro realmente, así que no es una habitación secreta ni nada. Pero bueno, si veo que tengo algún problema para conseguir el 100%, sin natural, pues echaremos un vistazo a algún mapa de eso para conseguir el 100%. Porque el 100% lo queremos. Lo queremos. Vale. Sí, tengo que subir por ahí. Es que con un golpe me cargo la planta esta ya. Y es justo ese punto. Aquí es. Vamos a darle ahí. Mira, una bolsita de 100. Y otra de 100 que también voy a coger. Vale, esto me llevaría a la zona del acueducto, ¿vale? Que ahora mismo no me interesa ir a la zona del acueducto. Ahora mismo lo que me interesa es volver atrás, coger un transporte. Lo que pasa es que también puedo ir andando y pasar por la zona de la habitación de los muebles, que tengo que terminar de decorar. O vamos a ir andando y así farmeo experiencia, ¿vale? No mucha, porque los enemigos de aquí no creo que tienen mucha experiencia. Por aquí. Las brujas con un golpe de cruz caen, o sea que yo creo que es lo más tocho que hay por aquí. Bueno, pues entonces voy a pasar de todos estos rápidamente así. Esto viene muy bien para avanzar rápido. Una maldición más. Ni loco, ni loco cojo el cuchillo. Bota de hierro. No creo que sean buenas, pero bueno, voy a mirar a ver. Me voy a poner donde está el guante. Bota de hierro. Tienen que ser unas botas muy cutres, porque si las da ese enemigo... Nah. Nah, peor. Vale, vamos primero a la habitación de la decoración, ¿vale chicos? Que ya hemos cogido cositas. Venga, a colocar unos adornos o mobiliario. Bueno, ya mira, tenemos candelabros encima de la mesa, una tetera y tal. Ya se ve más pintón, ¿eh? Ya se ve... Ya es otra cosa, ya se va viendo el color, ¿eh? La lampadita ahí, ya se ve otra cosa, sí. Bien, en este punto, tenemos una puerta allí abajo, ¿lo veis? Y eso es lo que vamos a hacer, dirigirnos a esa puerta. Porque total, estos enemigos dan muy poca experiencia. Fuera. No me voy a molestar ni en acabar con ellos, que las cruces lo hagan por mí. Yo solamente avanzar. Eso es, me lo voy quitando en medio. Vale, estamos... Vale, tengo que seguir bajando hacia la derecha. Que hay un hueco ahí, pero mira. A pesar de esta ya, no es rival para nosotros. Mira, este solto en la poción. Si me gusta, a ver si estoy en pociones. Vale, ahora tengo que bajar. Y aquí, justo a la izquierda, es... Vale. Vale, estamos justo en el sitio. Aquí había una pared. Como ahora ya no está, hemos cogido la punta de disparo. Que si no recuerdo mal, este es el látigo que lanza proyectiles, ¿verdad? Donde está punta de disparo. Nos baja un punto, ¿vale? Pero cuando los puntos de salud estaban al máximo, es decir, cuando tenemos la vía llena, lanza... Bueno, tampoco me dice nada. Así que seguimos con nuestra punta de platino, que es la mejor hasta ahora. Me pongo esto. Vale. Y esto también ya lo tenemos abierto en el mapa. Vale. Pues ahora, ¿qué nos queda? Nos queda hacia la izquierda del todo. Y terminar de explorar esa parte del mapa, que como veis, no está explorada. Vale. Venga, vamos. Esto directamente a que los maten las cruces, y así yo voy a tapastilla. ¿Me voy bien? Sí, pero tiene que ser por aquí abajo. A ver. Vale, me tengo que dejar caer hacia abajo. Por aquí. ¿Veis? Directamente las cruces me van a quitar nuestros enemigos, que a esta altura del juego ya son muy débiles. Y así no pierdo, pues muy rápidamente. Cuida con el hacha, que aún así todavía nos quita vida. Vamos bien. Vamos bien. Sí, vamos bien. Voy a parar un momentito. Y quiero volver a investigar el punto guardado, porque no sé si era ese punto guardado el que tenía un secreto. Y es que el techo se podía llegar a un sitio. Tío, me parece que era ese, creo. No, aquí no era. Venga, salva si quieres. Aquí no era. Sé que hay un punto guardado que te puede subir arriba. Aquí tiene una habitación oculta, ¿vale? Seguiremos investigando, chicos. No lo quiero mirar ni creo que me lo digáis, ¿eh? Prefiero descubrirlo. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Pero tenemos que subir. Tenemos que subir. Por aquí. No me lo voy a mirar, no lo voy a mirar, porque no creo que me la salga a un esqueleto. O sea que no va a ser mejor que lo que llevo, ya que lo digo. Vale. ¿Este es el punto donde quería llegar yo? Vale. Aquí tenemos que cambiar y coger el romperroncas. Eso es. Y ya sabéis cómo funciona. Mantenemos pulsado el botón de disparo hasta que suene el ruidito. Ya suena. Golpe. Fuera. Y aquí volvemos a copiar nuestra punta de platino. Eso es. Y ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, cositas para coger. Como un prisma de estos. La bolsita de dinero. Bueno, era de 5. No era de 5, me da igual. Vale. No. A ver, voy a mirar por si acaso no creo, pero bueno. No. Abriendo mapa, chicos. Abriendo mapa. Mira, ahí he encontrado. ¿Qué es eso? Un florero, parece. Florero. Vale. Puerta de colorines que podemos abrir. Con un transporte genial porque nos puede llevar a la otra zona del otro castillo. Era, ¿vale? Que la tenemos sin abrir. Que la tenemos sin abrir. De hecho, lo voy a hacer en un momentito que no tardo nada. Y ya nos cuenta puesta abierta y explorado. Se ha trozado. Pues por aquí yo creo que lo tenemos más o menos todo. Bueno, tenemos... Mira, en la entrada tenemos el sitio ese donde romper con las botas. ¿Vale? Y luego en el castillo B todavía nos queda zona por explorar. Voy a seguir en el castillo B, ¿vale? Porque, como digo, todavía nos queda zona por explorar. A moverse. Venga, vamos al castillo B y seguimos ahí en el castillo B. Anda, mira. Armadura lunar. Jeje. Vamos a ver. A ver si esta es mejor que la solar. Armadura lunar. Armadura afectada por la luna. Nada. No me dice nada. Ni la solar ni la lunar. Así que se quedará. No, espérate. ¿Pero dónde he ido? ¿Qué he hecho? ¿Me he transportado? Ah, ¿qué me he transportado? ¿Dónde he ido? A ver. ¿Dónde me demonios me he ido? Me he ido... No sé dónde me he ido, tío. Es que me he transportado. Ah, pues mira, mira, mira. Espérate. Ahora que lo... Como lo hemos hecho... Vale. Ahora estamos aquí. Y ahora hay que cambiar de castillo. Es que he hecho transporte en vez de cambio de castillo. Sin querer. Eso es. Bueno. No os preocupéis. Que todo lo que quede por abrir... Las zonas de las botas y eso... Lo abriremos, ¿eh? Vale. Vamos a abrir esta de aquí. Que tampoco la tenemos descubierta. Bueno. Ahí veis que no... No hay vendedor. No hay... Mercader. Llegar las tuches. Aunque no haya enemigos ni velas. Pues se las hay. Vale. Aquí tenemos otra de estas para romper. Con esto ya dejamos totalmente abierto esta zona, ¿vale? Vamos a ir a la entrada ya que estamos aquí al lado. Porque veis que en el mapa hay un sitio. Hay un sitio donde... Con las botas que hemos conseguido... Podemos hacer... Vamos a ver... Aquí. Vale. Aquí hay que que pasen las botas. Me las pongo donde estaban los huertes, por ejemplo. Donde están botas de aplastar. Y al hacer el salto... Veis que rompemos ya. Ya podemos entrar en estas zonas. Vale. Tema de manera. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Ah, una antigua. Vale. Eso será para la habitación de decorar. Imagino, ¿eh? Imagino. Y aquí tenemos, atención... La costilla de Vlad. Que es otra de las reliquias. Vale. La reliquia de la costilla de Vlad... Nos da uno de los restos de Drácula. Tiene poder de refutar el veneno. Ya no nos pueden envenenar, chicos. Así que genial. Esos que nos envenenaban que le den morcillas ahora. Venga, 400 de la edad. Vale. Ya me puedo quitar la botana de aplastar. Porque de momento no la voy a usar. Y me voy a poner el guante de sangre. ¿Dónde estaba el guante de sangre? Ahí. Vale. Pues otra zona más explorada. Como veis. Nos quedaría toda esa zona de arriba. Vale. Y... Sí, lo voy a hacer. Tenemos el 86,4%. Vale. Venga, pues toda la zona de arriba. Que es nueva. No, no es nueva. Es la zona que no hemos explorado. Para así decir. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, aquí estaban los trashuesos estos. Que son como... Cerritos traslúcidos. Muy puñeteros. Y aquí nuestro amigo el verde. Hueso lúcido. A ver, que se ha quitado la cabeza. ¿Qué quieres hacer con la cabeza tú, pájaro? Lanzármela, ¿eh? Vale. Vale. A ver, aquí. Bueno, aquí lo único que encuentro son corazones. Y de cruce voy hasta arriba de corazones. No los necesito, así que... Venga. Así me ha gustado. Latigazo y me suelta el bolsa de 400. Muy bien, está eso. ¿Me llevo la guandita? Me da la culpa que quiero la guandita. Vale. Más adelante... Más adelante... Vamos a subir. Más adelante. Venga. Por aquí. Atento, que no quiero cagarla. Y coger un cuchillito o alguna mierda de esas. Bueno, fijaos, ¿eh? Este que era un boss, nos aparece aquí como un enemigo normal. Oye, aguanta un huevo, ¿eh? Nuestro amigo, ¿eh? La próxima vez que me saque uno de esos, le meto con la cruz. Ajá, aquí estás. Venga, a ver. Ahora, ¿no? No. Increíble, ha soportado una cruz, ¿eh? Un ataque de los del cruz. El cruz de la cruz. Fuera, ahora sí. Vale. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. A ver, aquí tenemos espaditas. Vamos a limpiar un poquito esto. Y así hago este ataque, que es que me encanta, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Y la voy a cambiar. Eso es. Vamos a lanzar crucecitas, que tenemos muchos corazones. No verde. No verde a estas alturas, no. A estas alturas tienen que ser naranja. Bueno, el azul, coñetero. El azul ya no nos puede envenenar, porque ya hemos conseguido la costilla de Black. Mira. ¿Ves? No me envenenas. No me envenenas, sin vergüenza. Vale. Genial. Punto de salida arriba. y esta zona la tenemos, ¿no? Bien, todo recto, arriba, hacia adelante. Un golpe de... un golpe de látigo. A ver, es que este se cubre sin vergüenza. Ah, pero la parte de abajo no te cubres, ¿eh? Es que no me quitan nada. Tengo muy buena armadura. Voy a subir para poner en orden, chavales. A ver, tú por ahí. Bueno. Uh, pavito asado, muy bien, ¿eh? Ya son tres o cuatro los que tengo, ¿eh? Quiero hacer gasto de corazones. Tengo doscientos y pico. Si no es un criticazo, que flipas. Te rompo el hacha. Eso, eso. Vale. Tengo una habitación aquí para bajar, que no había visto. Anda, mira, esto sí, 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 claro que sí. A ver, esto es un pasillo al final. Es que ni siquiera las armaduras estas me quitan ya. Cortina de seda, vale. Pues más mobiliario para la habitación. Quiero conseguirlo todo. Pasa que no tienes un indicador, yo creo, de las piezas que te quedan, ¿no? Si sabéis alguno, chicos, dejadme en los comentarios, ¿vale? Si hay algún indicador de las piezas que te quedan. ¿Qué no hay que comer, no? Si cojo sin que era la... ¿Era la cruz? ¿La cruz? No, un cuchillo era, ¿no? Eh, que se me ha pegado el sinvergoza este. A ver, aquí está nuestro amigo Sagaz, como dijisteis en comentarios, alguno. El de Street Fighter que viene a hacernos una visita. Pues toma Tiger Oparcat. Vale. Perfecto. Más puntos de salud. Y otra zona explorada, ¿no? 90,8, chicos. 90,8. Pues no estamos que salí de aquí. Bueno, vamos a hacerlo más rápido. Y vamos a cambiar a la verde, a la verde tal o menos. Vamos a hacer el camino. Eso es. Venga, la verde hace puñetas, mira. Vamos a dejar un corazón. Vamos a ver, porque no me aporta nada, así que fuera ahí. Vamos a volver a nuestro zumo principal y terminamos de probar toda esta zona. Vale. Eh, tengo que ir por arriba. A ver, por aquí había una habitación del jefe, ¿no? Un poco más adelante. Sí, está allí. Pues... Miraremos, a ver qué nos espera. Ay, va, que subido demasiado. Voy a guardar porque hay jefe, pero vamos, no creo que el jefe me suponga muchos problemas, tal como vamos, ¿eh? Creo que era más adelante, justo aquí, ¿no? Sí, esa es la habitación del jefe. Vamos a ver qué jefe hay. Ah, sí, no hay jefe. Bueno, está este, el maestro de la pica. El maestro de la pica, sí, señor. Bien, me ha dejado vincha dorada. Vamos a ver. Esto se equipara aquí, imagino. Vincha dorada, vincha dorada. Una vincha de oro. Nada de nada de nada, tío. Ah, vale, esto se pone en la cabeza, pone, espérate. Aquí me tengo que poner los guantes de sangre, guantes de sangre. Vale. 216. ¿Qué tenía en donde la bicha? El casco total. Ah, pues sí, mejor que... Es bastante mejor que lo que llevaba, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues sí, sí. Sí hemos circado, sí. Vale. Venga, sigamos. Bueno, jefe como tal no era, pero bueno, por lo menos nos ha dado un objetito para aumentar todavía más la defensa. Vale. En este punto, a ver, a qué cosas, ¿eh? Primero vamos a completar la puerta de abajo, ¿vale? Para que no se quede nada en el mapa. No, mancha. Vale, con esto entraría ahí y, bueno, me queda nada por completar lo que voy a hacer. Completarlo en un momento. Vale, aquí estaban los búhos y los espectros estos de Simón. Y esta es la habitación que me quedaba. Que mira, tenemos. Genial. Genial. Vale, 250. Bueno, me quito esto porque perder el tiempo con ellos es tontería. Vale, bueno, pues cuidado. Vale, ahora sí que lo tenemos. Joder, que me he dejado abajo por explorar alguna zona, tío. Me cago en la leche, tío. Es que a lo mejor no vuelva a pasar por aquí. Por eso entonces me interesa dejarla ya completada. Tenía que haber mirado el mapa antes, coño. A ver. Venga, a ver, los pesaditos. Los pesaditos otra vez. A ver. 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 Ya está completada. Ahora sí. Vale. Vale. Pues por aquí todo ok. 93,9%. Chicos. Buscamos el 100%, ¿vale? En cada castillo, claro. Muy bien, campeón. Bueno, por lo menos me ha dejado una gran poción, ¿ves? Interesa cargar a estos bichos. Sueltan pociones que no veas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No voy a coger el agua aquí, lo siento muchísimo. Vale. ¿Por aquí abajo puedo ir? Sí. Bueno, espérate que me quede una zona de arriba por mirar. Que si no, luego me toca volver, me dejo un poquito del mapa sin explorar, tal. A ver, ahora. Vale. Y me queda de hecho esta zona de aquí, que ya me voy a meter para terminar de completarla. Están los pesados de los hombres pulga. Pesados no, lo siguiente. Vale. Y ahora arriba nada más. Bueno, ya voy a hacer el hueco este. Aunque no el libro, lo siento. Me meto por aquí. Me meto por acá. Ya tenemos. La capa de la penumbra. Esto tiene buena pinta, chavales. Vale. Eso me lo voy a poner. A ver si es mejor que la guanta de sangre. ¿Dónde está la capa de la penumbra? Capa de la penumbra. Vale. Es peor. Aunque me sube la suerte, eh. Ojo. Capa oscura que crea una atmósfera oscuridad alrededor. Me sube 8 puntos la suerte. Vamos a ponerla ahí. Dejo los guantes. Porque la suerte es lo mejor que necesitamos aquí para sacar objetos y demás. Bueno. En todo esto es que se le bañan la suerte. Es muy importante tenerla alta, eh. Para que se hagan objetos. O los de las almas, el down y el ario soro. Poder capturar las almas, etcétera, etcétera, etcétera. Con la cruz y así no tengo ni que disparar. Vale. Toda esta zona ahora sí que se puede decir que la tenemos bien completa. Mira, no había cogido esta porción. No sé qué ha disparado, tío. Este de las padas ha sido, ¿no? Todo completado, perfecto. Pues ahora es donde hay que seguir para adelante. ¿Veis cómo sé que son pesadísimos, tío? Los hombres puga, tío. Es una pesadilla, costan de tío. Vale. Ahí había un hombre pulga. Nos cuenta el mapa explorado, ¿vale? Perfecto. Eso es. Venga, vamos a este buquecito de aquí, este puerto. A ver si hay algo en el santo. ¿Hay un casco ahí? El yermo vikingo. Que lo tengo puesto. ¿Dónde lo tengo puesto? A ver si es mejor... que la vincha dorada. Yermo vikingo. Me lo debe pasar. Yelmo, yelmo, yelmo. A ver. Yelmo vikingo. Aquí está. Pues es peor que la vincha. Pues se queda la vincha. Vale, pues... Esta zonita, muy bien. Totalmente emplorada. Vale. No, nos tenemos que ir hacia el otro lado, chicos. Hacia el otro lado. ¿Por ahí? Sí, pero primero hay que... Aquí hay una cosita que había que usar. Perdón. La malla de fuego. Malla de fuego. No creo que sea mejor que la que tengo. A ver. Es peor. Alta resistencia al fuego. Bueno, si te la pones contra un enemigo que te ataque con fuego, pues evidentemente tendría la mejor que la que tengo. ¿Otra vez tú? Este bicho se llama O. O Cero, no sé. Mira, sin vergüenza. Me ha cambiado la cruz por el libro. Que no quiero libro. A mi cruz estoy muy contento. Venga, puerta que abrimos. Y zonita explorada, ¿vale? Vamos a hacer el super salto. Vale, que nos cuente ahí. Explorado, bien. Vale, pues aquí lo tenemos todo, chicos. Nos queda justo arriba la habitación donde está el trono. Vale. Y lo demás. Yo creo que lo tenemos todo, ¿no? 97,3. Prácticamente el castillo verde que hemos hecho. No sé si me quedará alguna cosilla por ahí. Alguna cortecilla. Yo creo que no. Ah, bueno, sí. Nos queda esa de allí. Donde está. Pero necesito ir a un transporte. En tal caso, ya voy a subir. Bueno, pues vamos a subir. Eso voy a hacer. Aquí viene. Subimos aquí para guardar la partida y despedir el capítulo de este mundo. Bueno, amigos. Como siempre digo. Agradeceros que os habéis pasado a echarme un minutillos. Que os mando un saludo y que os cuideis mucho. Nos seguimos viendo para los caras. Cuidaros. Antes. 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 Gracias.